Mi sueño es llevar a Camila al número uno del mundo. Ese sería mi sueño, que ya lleve a Jankovic al uno. Y bueno, pues lo importante es tratar de llevarla de las diez mejores, que ya es una cosa importante. Es el sueño y por eso estoy aquí en Cúcuta, porque este va a ser ya mi último proyecto en el tenis. Llevo 32 años de entrenador, llevo muchísimo tiempo y aparte llevo aquí 18 meses e he ido solo 5 días a mi casa, a España. Llevo 18 meses dedicado a cuerpo y alma solo a Camila. Nos encontramos con María Camila Osorio Serrano, la mejor tenista colombiana, cucuteña. Bueno Camila, bienvenida a TVCúcuta.com, muchas gracias por esta nota para la empresa. Dos semanas de ensueño, ¿no? Sí, sí señor, fueron dos semanas espectaculares. Estoy la verdad muy feliz con lo que logré, gracias a Dios. Han sido meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y años de muchos sacrificios. Así que estoy feliz de que se estén dando las cosas. Igual estoy consciente que es el comienzo y que falta mucho. Camila, cuando llegamos al partido, cuando ganas en la Copa Colsanitas, último set, último punto, ¿qué pensó? Estaba muy emocionada, la verdad. No creía que había ganado el torneo. Toda la semana se fueron dando las cosas. Venía jugando un tenis excelente. La final me la jugué muy bien. Al principio estaba nerviosa porque era mi primera final dentro del OTA. Pero me mantuve firme de cabeza y lo pude sacar. Pero me acuerdo que el último game, empecé 0-40, tuve muchas chances ya de quebrarme en ese game y al final lo terminé sacando. Y yo no creía. No es... Esto es una cosa de trabajar. Llevamos 18 meses invirtiendo y yo sé que el trabajo tarde o temprano sale. Lo importante fue que fue ganar Bogotá, viajar y después ganar a tres jugadoras grandes que eso demuestra que ya está a ese nivel. Porque una cosa es ganar la Copa Colsanitas, la gente ya sabe que dice la altura, Bogotá, no sé qué, local. O sea, que en realidad ya está a ese nivel. El único tema que hay que tener en cuenta es que ya vamos a jugar, como digo yo, en la Champions League. Y en la Champions League ahora cada partido es una final. Entonces tenemos que tener los pies en el suelo, hay que trabajar muy duro. No creía ese título. Y cuando ya lo tuve en la mano, ¿qué pensó? No, pues estaré todo el día, toda llorona, llorando, toda nostálgica porque es un título WTA. Hay muchas jugadoras que no han tenido la oportunidad, llevan años en el circuito y no han levantado un título. Entonces para mí era como pensar en todo, en que los sueños sí se pueden lograr, se pueden alcanzar. Pensaba en mi familia, en todo. O sea, como que se venía todo desde pequeña. Como que uno me dice, mi papá me decía que a los ocho años yo le dije a mi mamá que me iba a ganar el torneo. Yo no tenía ni idea, ni me acordaba. Y él decía, mira, Dios te lo regaló, Dios te cumplió ese sueño de niña. Lo importante es que las puertas del cielo se han abierto para ella porque ahora ya se puede hacer calendario con el ranking 117. Llegó a Charleston, llegó a semifinales y pensó en subir esos 80 puestos de una con dos semanas inolvidables. No, mira que, pues, obviamente yo desde el principio ya dije ya tengo que empezar a subir, o sea, quiero empezar a estar más cerca, a jugar los grandes slams. Quiero jugar los grandes slams, quiero estar no en el quali, sino entrar al mendro y que están entre las mejores 100 para poder hacer eso. Ella ahora mismo ya puede competir con todas ellas. Puede ganar, puede perder. La única diferencia que hay con ellas es que llevan ocho o nueve años de diferencia de experiencia y tienen más tablas a la hora de definir los partidos y todo esto. Camila tiene que mejorar bastante su saque, que ya lo ha mejorado bastante. Después tiene que entrar más a la volea, que ella volea bien, pero hay que trabajar en eso. Y después unas jugadas especiales que es las que hace como Rafa Nadal, de jugar más alto, pesado, al revés de las contrarias con tu derecha y dominar el partido. Pero eso a base de los torneos es lo que digo yo, es la universidad. Cuando tú pierdes un partido o ganas, tienes que saber por qué has suspendido. Entonces a partir de ahí tú empiezas a trabajar en esas cosas y es lo que hacemos cuando venimos a Cúcuta después de las giras que hacemos. Y pues también empezar a ganar títulos. Entonces cuando empecé el año fue como que voy con esa meta, pero pues cuando ya sé lo del Colsanitas, que gané y subí muchísimo, yo como que bueno, ¿qué pasó? Y después Charleston también lo hice muy bien, que tampoco lo esperábamos porque venía de viaje, o sea, cansada. En primera ronda me tocó con Lineth, una jugadora con mucha experiencia, le he ganado a todas las top 10. Entonces era como que partidurísimo y bueno, o sea, los tiempos y los momentos de ellos son perfectos. Depende del jugador. Yo hace 18 meses cuando llegué aquí y me hicieron una entrevista a los demás tenis, yo dije que Camila era un Ferrari sin pulir. Sin pulir quiere decir que ella no tenía un sistema ni un patrón de juego. Ella competía, corría, luchaba y con la garra que tenía y la experiencia de luchar ganaba los partidos. Pero ya no era lo suficiente para jugar las grandes ligas. A principio de año en Australia perdí en última ecual y yo estaba pues como triste porque yo decía, bueno, o sea, tuve el chance, o sea, no sé, pero mira que no es en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Dios. Con el nivel que Camila tiene, sus conocimientos, su experiencia, ¿usted la ve que tengamos chance de tener a María Camila a la edad que tiene en los olímpicos en Tokio? Bueno, espero que sí. A ella le falta solo un, si hubiese ganado el último partido se hubiese metido entre la acción del mundo y la acción del mundo ya está clasificada para los grandes, la AM, para todo. Nos falta hacer un torneo bueno más para que ella ya pegue el salto y ya el calendario, pues en vez de jugar fases previas sean cuatro finales. Pero vuelvo a repetir, tenemos que estar con los pies en el suelo, tranquilidad, tiene solo 19 años. Yo creo que haber ganado la Copa con Sanita sin experiencia y era el tercer WTA que jugaba, yo creo que es una cosa bastante grande. Ahora, lo que yo le pido a todo el mundo, que tengamos paciencia, que habrá victorias, derrotas, pero que estamos en el proceso de llevar a una jugadora, posiblemente este año entre las 50 y el año próximo entre las 10, trabajando bien, si no hay lesiones y si las cosas se hacen bien. O sea que yo estoy muy contento, tengo aquí un Ferrari y ahora hay que seguir puliéndolo para ver si el año que viene nos da alegrías muy grandes. Este año, pues todo lo que sea, sumar es bueno para ver si podemos conseguir el ranking 50 del mundo, que nuestro objetivo a principio del año era 100 y estamos ya casi al lado. Está entre las 100, su meta, después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué torneos va a disputar? Pues ahorita no estoy segura que voy a disputar porque tengo el calendario todavía por definir, ahora con el ranking tengo más chance de entrar a los torneos, entonces estaba mirando cuáles son las mejores opciones para viajar y eso por ahora. Estaba mirando San Malo, pero eso se define ahora más tarde, que es Francia, si no Serbia o Roma, depende, pues Italia. Depende si entro o no entro al cuadro, porque está, como te digo, por el ranking es complicado porque no cogen los puntos de ahora, sino los de antes, entonces hay que mirar. Estamos esperando a ver a Dios quiera que entre y pues la cual y Roland Garros y ya después viene la gira de Césped. Es una cosa impresionante que llegan las cucuteñas a X o Y lugar en cualquier pista del mundo, primero lo hizo Fabiola, ahora lo hace usted. Sí, pues yo creo que somos muy berracos, los cucuteños somos muy echados para adelante y al final eso cuenta mucho, sobre todo en el deporte y bueno, en todo lo que haga uno en la vida, no es hacer uno, picarse una meta e ir por eso, sin importar qué, ni lo que haya alrededor, ni todos los obstáculos que se le presenten a uno, siempre uno ir hacia eso, entonces creo que es eso, a Fabiola también le tocó igual, al principio fue difícil y bueno, tenía talento, Dios le dio el talento y pues lo aprovechó y espero yo también hacer lo mismo. Y el mensaje, pues nada, quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas de TV Cúcuta que están viendo esta entrevista y quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron pendientes de mí, que han estado pendientes de mí durante estos últimos meses, últimas semanas, de verdad que ha sido muy especial y me he sentido muy apoyada por todos ustedes, gracias infinitas, espero seguirlos representando de la mejor manera, yo soy la persona más orgullosa de representar a mi ciudad, a mi departamento y pues a mi país obviamente, así que bueno, yo voy a seguir trabajando todos los días más duro para traerles mucha más alegría, gracias de nuevo y bendiciones a todos. Camila, muchas gracias y que tengan éxitos en lo que lleva el año, que la veamos en los olímpicos y gracias por la nota. No, gracias a ustedes por la invitación, un abrazo a todos.